Buenas tardes, soy Guillermo de McKagan Farms. Pues ayer hice un video sobre algún equipo que yo manejo aquí en la gallera, verdad, para la seguridad de los gallos, para la seguridad de mi casa, este, y les estaba hablando sobre la importancia que es cuidar a los gallos, protegerlos, verdad. Si bien muchos de nosotros acostumbramos a usar placas para que lleven, para llevar un registro de los gallos, este, yo, yo tengo, desde hace mucho tiempo lo vengo haciendo, vengo tatuando a mis animales, verdad, les pongo las iniciales en las alas y les pongo el número de placas sobre la pechuga, entonces, este, muchas personas que han venido aquí a la gallera me han preguntado cómo le hago, verdad, y yo había hecho un video de esto anteriormente, pero me pidieron que si les podía mostrar el equipo que uso para, para tatuar, verdad, entonces, pues rápidamente les voy a mostrar el equipo que uso, verdad, y esto es bastante fácil de conseguir, es relativamente barato y, y se ahorra uno dolores de cabeza, verdad, porque, pues si bien te robaron el animal, la placa la pueden quitar fácilmente, no hacía el tatuaje y siempre es más fácil identificarlo, sobre todo cuando tienes un registro del gallo, verdad, déjenme mostrarles rápidamente. Este es algo del equipo que se usa para tatuar, es una máquina de tatuaje, esta que está aquí, este es, yo uso esta, esta es una tipo pluma para tatuar, pero hay máquinas como esta, verdad, estas son las agujas que lleva, y este es el pedal para activar la máquina, este es la, aquí está la pintura, ahí está, de tener, y la, y la pintura viene siendo más o menos un frasco como este, vamos a ver, más o menos como este, verdad, entonces, pues, es, es, es fácil hacerlo una vez que uno tiene un poco de práctica, verdad, este video lo voy a hacer en dos pedazos, esta es la primera parte, quería mostrarles el equipo, les voy a mostrar el proceso, cómo lo hago, este, para, para poder empezar esto, necesitan varias cosas, primero que nada, necesitan un equipo este, van a necesitar vaselina, aquí tengo vaselina en este frasco, vaselina, van a necesitar unas tijeras, estas son las tijeras que me gusta usar a mí, yo tengo como cuatro pares de estas, verdad, estas son buenísimas, aguantan mucho, este, y van a necesitar un, 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 un par de guantes, verdad, este, para me llenarse las manos de ti, en fin, esta es la primera parte del video, ya les mostré el equipo, lo que se necesita, ahora les voy a mostrar cómo se hace brevemente, este video es en dos partes, esta es la primera parte, si les gustan los videos, hagan like, si no les gustan, pues, es que les puedo decir.